El día que yo me case ha de ser a gusto mío El día que yo me case ha de ser a gusto mío Me ha de salir al balcón a desmoyar Chupar, chupar En el caso hoy tengo suegra ha de ser a condición Si me caso hoy tengo suegra ha de ser a condición Ese al año no se muere la tiro por el balcón Pero no es el grito, eh No sé si el barco es el barco es lo mejor Pasen, tenete La historia Ya que yo estamos muertos de hambre y sin cenar Y gritando de frío Muertos de hambre y sin cenar Y gritando de frío Estoy pasando y pasando Al tiempo de ascención Y aquí se acaba la historia De aquellos amores míos Y aquí se acaba la historia De aquellos amores míos El día que yo conozco Yo me quedé haciendo Fue de perro arrepentido Imagino Esa parte